Comentarios en torno a unas declaraciones para mí sorpresivas que el abogado de la acusación Fundación Caja Segovia hizo, creo, el pasado jueves y que publicaron a partir del viernes, en torno a la presunta similitud entre el caso este y el de Novaqués a Galicia, basando esa presunta similitud en que los asesores de Praia y Cebrián eran los presuntos ideólogos en los dos casos. Bueno, la verdad es que me sorprende que diga eso por varias razones. En primer lugar, porque para juzgar que los casos sean iguales, lo que tienen que ser iguales son los hechos, no el asesor que se utilice para realizar una operación determinada. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. Mire, las cuentas anuales de dos empresas, una está muy bien y otra está muy mal. Si los auditan el mismo auditor, ¿quiere decir que las conclusiones de las dos cuentas anuales de las dos empresas son iguales? ¿A que no? ¿Verdad que no? Yo creo que esto lo entiende cualquier persona normal. Bueno, pues uno no puede calificar como de presunta similitud porque los asesores han sido los mismos. Entre otras cosas porque en aquella época asesoraba Praia y Cebrián a casi todas las cajas de oro de España. Pero insisto, creo que el ejemplo que les he puesto es ilustrativo, de que, insisto, los mismos auditores que auditen dos compañías que estén una muy bien y otra muy mal, no quiere decir que porque los audita el mismo auditor sus cuentas van a ser iguales. Bien, dicho esto, lo que es importante es ver cuáles son los hechos que allí concurrieron y cuáles son los hechos que aquí concurren. La sentencia condenatoria, en el caso de Nueva Caixa Galicia, si ustedes la leen, basa la condena en un hecho inequívoco en aquella ocasión, que fue demostrado, y es que la caja de Nueva Caixa Galicia recibió ayudas públicas. Como consecuencia de recibir ayudas públicas, sus directivos tuvieron que firmar una documentación con el FROB, que aporta las ayudas públicas, donde se comprometían a la observancia presente y futura de las normas retributivas de la Unión Europea en cuanto a los límites retributivos en el pago a los directivos de empresas que reciben ayudas públicas. Bien, a partir de ahí, ¿qué hicieron? Pues hicieron contratos nuevos que excedieron esos límites marcados por la Unión Europea y que ellos se habían comprometido a observar y lo incumplieron y, además, lo pasaron a aprobación ulterior a los órganos de gobierno, es decir, a posteriori, cosa que no se debe hacer nunca. Entonces, ahora vamos a examinar qué pasa en nuestro caso. La caja de seguridad nunca recibe ayudas públicas y no es que lo diga yo, porque yo no hago nunca juicios de valor ni opiniones como otros. Yo doy datos, qué es lo que hay que hacer, y pruebas. En el sumario consta un escrito de Esther Miralles de marzo del 2014 donde dice claramente que la caja no recibe ayudas públicas nunca. Luego, no puede ser el mismo caso que Novacais a Galicia. Consecuentemente, Bankia, BFA Bankia, que es FROP, porque tiene el 60% del FROP, en su escrito dirigido, que también obra en el sumario, no dice en ningún momento que tuviéramos que firmar ninguna documentación restrictiva de nuestras retribuciones en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea porque la caja nunca recibe ayudas. Segundo dato importante. Insisto, los dos, las dos cartas sobran en el sumario, no me las invento yo, están en el sumario de la causa. En tercer lugar, nosotros no firmamos contratos nuevos. Y cuarto lugar, en la caja nunca se aprobó nada posteriori. Todo se aprobó a priori, hasta tal punto que el plan de prejubilación se aprueba el 26 de enero del 2006 y el primero que se prejubila soy yo cinco años después, el 31 de enero del 2011. Por tanto, los cuatro temas cruciales para entender si son similares, el caso Novacais a Galicia con el nuestro, yo creo que los he explicado, están muy claros. Hay que ir a las pruebas del sumario y dejarse de comentarios de salón o de bar. Insisto, pruebas que escosten el sumario. Esquito del Banco de España, no hay ayudas públicas. Esquito del FROB, no se firmó ninguna documentación con el FROB porque no se reciben ayudas públicas. ¿De acuerdo? Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias.